Un día yo confié, sin pensarme entregué Me caí y me levanté, de esa prendida y mantillé A los talleres de una llamé, los datos que que lo que Ya le exploté, dime, se monta o qué, yeah Los palos no son semi, tengo gente en la calle que me busca el ferry Me busca el ferry, te vaciamos el palo flow AC One Terry, AC One Terry Pa'l pecho y la cara, ninguno pa'l belly Prendido como la cherry, to' to' puercos como R. Kelly Los palos no son semi, tengo gente en la calle que me busca el ferry Me busca el ferry, te vaciamos el palo flow AC One Terry, AC One Terry Pa'l pecho y la cara, ninguno pa'l belly Prendido como la cherry, to' to' puercos como R. Kelly Dios aprieta y no arcares loco A veces ahorca le estás quitando aire a otro Con cada verso el cielo lo toco, siempre hay motivo pa' un moto También pa' salir a cazarte en la moto A veces la maldad invoco Guerreamo al final al cantazo flow coto No te la creas, los demonios que hay dentro de su aldea Todos a la guerra no balancean Gritan 27 y todos chotean Aunque no lo vean, todos cojean Vivo leal y con ojos correan Exploto donde sea y con quien sea Saco vete y dejo tu cara fea, fea fea Los palos no son semi Tengo gente en la calle que me busca el ferry Me busca el ferry Te vaciamos el palo flow AC One Terry, AC One Terry Pa'l pecho y la cara, ninguno pa'l belly Prendido como la cherry, to' to' puercos como R. Kelly No siento presión y la vida me abarca Que la tropezo me marca y mi futuro lo pacta Con to' mis animales trepado en el arca La verdad no la comparta Si lealtas le hace falta Si lealtas le hace falta Y hasta un reguero de cuarta Cojones no nos hace falta Yo tu buscate hasta tu esparta Que la sangre se reparta Las condolencias a tu vieja en una carta Señora fue Yey Que su hijo perdió el camino Pensó que su destino Es la riqueza en los negocios siendo un cochino Los palos no son semi Tengo gente en la calle que me busca el ferry Me busca el ferry Te vaciamos el palo flow AC One Terry AC One Terry Pa'l pecho y la cara, ninguno pa'l belly Prendido como la cherry To' estos puercos como R. Kelly Los palos no son semi Tengo gente en la calle que me busca el ferry Me busca el ferry Te vaciamos el palo flow AC One Terry AC One Terry Pa'l pecho y la cara, ninguno pa'l belly Prendido como la cherry To' estos puercos como R. Kelly We in the building Eh Prr 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 ¡Suscríbete al canal!